¡Suscríbete! Todos son un calco que quieren llegar alto Implanto, este hip hop macabro Sin estereotipo en tu radio Es un tipo rapeando con estilo psycho Menos estética, más táctica Ande gran fonética Esta es mi genética Sentido del dolor, lobotomía cerebral Aviso parental, preaviso del horror Boom-bap, honor, lobotomía, letra suave No te doy sermones Y hoy alienígenas Vigilan con drones Hay muchos raperos, muchos cabrones Sois unos rateros, tocarme los cojones El asesino del zodiaco Dictamino alto yaco Acoplo, soplo tu signo El humano es maligno Estilo noventero Me flipa el hardcore sucio Como mi cenicero Un orificio a tu ficción rapero Entero sacrificio Fusiono mi energía hasta que explota el solsticio Direciono a tu desprecio Seré sin corazón En tu caparazón Enturbación de lo que no eres Humillación o que prefieres Farmateria La soga que te asfixia Tu moda de fantasía Sepulcrum en demasía Somos las hachas En la doble H Espanta pájaros Psicópatas Acojonan en la noche Iluminándote Como Margaret Thatcher Después seguimos y le rajamos Y eso por la garganta Les engancha Trepárate con una broca Penétrate el oído Cállate la boca Siente un sexto sentido En el texto pervertido Me tutela un masoca Mi estilo para la orca Entiende el contexto infligido Esto sería un delito Para el rey Su ley mordaza Implantada por un séquito Arriba la balaza Suena po, po, po Te induce el MK Yo te tapo el sol Humano Te tapona el disfraz Fraterniza con el sistema Que te hará enfermar Gimnotiza el fútbol Me captas Este visto antifaz Esto es R.A.P Esto es R.A.P Tontería 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 Corrente 7.0.10 Corrente 7.0.10 7.0.10 complementos y Quất Lo 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 Lo